¿Sabes por qué no me caes simpático a mí? ¿Sabes por qué no me caes simpático? Porque administras un movimiento social que administra planes sociales. Tiene que ir directo a la gente los planes sociales. ¿Vos respetas al ciudadano argentino? Por supuesto que lo respetas. ¿Por qué no subestimas? Igual lo terminé, no terminé. Así que no lo administramos. Yo te caes simpático, vos a mí no me caes simpático. Y todo lo que acabas de decir es una falta de respeto y son todas mentiras. Lo que no es una mentira, porque vos no lo estás negando, es que manejas un movimiento social que administra planes sociales y que muchas veces avalaste piquetes. Eso no lo podés negar.